Pero cómo les va, desde el corazón de la paternal, el tifón de Boyacá juega acá, Argentino Juniors, ¿dónde está la cancha? El estadio Diego Armando Maradona, y desde acá les presento quizás el último picadito del año, no lo sé, vamos a ver, ¿qué es un picadito? Un formato que nació este año en este canal y que tiene mucho éxito, me he inclusive retirado, he renunciado a los picaditos y ustedes me pidieron más. Yo resumo lo que ustedes me mandan y que se publica, que anda por ahí, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter, y los condensó acá, son muchos videos de lo que no te muestra Leuco, ni el padre, ni el hijo, Majul, Novaresio, Fantino, Mónica Gutiérrez, María Julia Oliván, Del Moro, bueno, no te lo muestran eso, no lo hacen, no lo hace el grupo Clarín, Cadena 3, la nueva provincia, y cuánto diario y radio gorila que hay en el país perteneciente al grupo Clarín o al grupo Vila Manzano, bueno, esas cosas no se muestran. La gente que es golpeada, que es asesinada por los reclamos de un mejor sueldo, de derechos a no perder, ya sean maestros, enfermeros, laburantes de la zafra en Tucumán, los yerbatales en Misiones, no sé, toda la gente que sufre, todo laburante que está sufriendo en el día de hoy, la gente del comercio, las pymes, bueno, no te muestran nada de todo eso, le hacen un cerco mediático, porque quieren cobrar dinero y no está mal, y quieren triunfar en la vida y seguir estando en ese programita, y bueno, hay un cerco mediático, y por supuesto que el jefe te echa porque comparte negocios con este gobierno mafioso de Mauricio Macri, el boludo que lo votó fuiste vos, que le creíste a la nata, y hay que hacerse cargo, bueno, nada más, yo te resumo en estos picaditos algunos videos, por eso te digo que el 95% han sido pálidas, muy pocas veces utilicé el humor, bueno, aunque no tenga nada que ver con la política, encontré algo en internet que quiero compartir con usted y vamos a comenzar cagándonos de risa, ¿les parece bien? Así terminamos el año, que no nos roben la alegría, fíjate lo que es esto, Gardel contra King Kong. Sí, hombre, sí, como va a ir, formidablemente, una gran entrada, haremos un dineral. Está en Teatro Vendidos. Bueno, esta es tu noche. Gracias, viejo. ¡Aplausos! Silencio, en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa, me cierren de una cura, y una madre canta, y un canto querido que llegaste al alma, porque en esa cura está su esperanza. Fueron cinco hermanos, ella y una santa Eran cinco pesos de cada mañana Rota muy bien en el olor, la cera de plata De esta vieja chica ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Nada! ¡Ya te vayas! ¡Cállelo! Tengo miedo, Cállelo ¿Miedo? ¿De qué? Ya nada podrá separarnos Nada, nada Esta genialidad que acabamos de ver Es obra de un gran director de cine nuestro Néstor Montalbano Yo lo sigo mucho, lo admiro Me ha hecho reír con Soy Tu Aventura Con Capusoto, Luis Luque Laura Fidalgo Verónica Ginati Luis Aguilé que nunca supo Que es una película donde todos me hicieron una enorme joda En los últimos años de Luis Aguilé Pájaros volando Bueno, tiene un canal en Youtube Yo lo descubrí hace muy poco Está totalmente loco Montalbano Y eso es lo que me gusta Súmense al canal Porque van a encontrarse con cosas muy graciosas Muy ridículas Pero además Con Algunos extractos de lo que fueron imágenes de los años 64, 69, 70, 78, 74 La verdad que un trabajo de documentación muy bueno Néstor Montalbano Súmense a su canal Y con eso capaz que logro que me disculpe Que le afané esto de Gardel contra Quincón Hay otras cosas con Pepe Biondi y el hombre elefante O Drácula con Gardel Totalmente desopilante Feliz fiesta para todos Les deseo Un saludito greco Bueno, Santa Porque ahora es Santa No es más argentino, es estadounidense Es Santa, no es Papá Noel Te pido una cosita No te pido ningún regalo, Santa Echámelo a Macri Nada más Queda con eso, queda mamá Gracias Un beso Germán Moldes Es un pésimo fiscal de la nación A mí no me gusta Me parece que es una mala persona Me consta por las cosas que yo he conversado con Jorge Rachid Que en el momento que le tocó ser secretario de medios En el gobierno de Menem Él tuvo el apriete de Germán Moldes y José Luis Manzano Como para entregarle aquel viejo Canal 11 A el grupo Macri, a Berlusconi Con coimas y todo por medio Esto lo sabe Jorge Rachid Por eso supongo que es una mala persona Pero también está probado que es un pésimo fiscal Así que claro La gente, no solo yo Lo reconoce por la calle y lo recontraputea Te voy a mostrar el video ese Pero después hizo meter preso a este muchacho Qué método de mierda Para enojarse con alguien que te recontraputea En el video se ve que está lo más contento Pone el dedito de aprobación Pero después hace valer su poder Cobarde de meter en cana A una persona que dice Anda a la concha de tu hermana A la reputa madre que te parió hijo de puta No sé si tiene razón No, no conozco a la mamá Cabar Dandy Está el amigo de la Barra Brava de Boca El amigo de Monserro Alcazar Hijo de puta molde Que quiere meter presa a Cristina Está acá tomando un café La concha de tu madre Hijo de puta La puta que te parió El amigo del traficante sirio Corrupto Coimero Acá La familia judicial reunida Hijo de puta No vas a salir más a la calle Asesino y concha de tu madre Hay alguno que no sale en casa Puta que te parió La familia judicial reunida El que acabamos de ver es el templo de Nuestra Señora de la Consolación Lo que en la paternal siempre lo conocimos como la Consolata Sí, suena raro, pero así es el templo católico que está en Donato Álvarez Un poquito antes de llegar a la Avenida San Martín y que ahora está detrás de mí Se los mostré como una cosa turística y para algunos lo van a tomar con el sentido religioso que tienen estas Navidades En las cuales a veces uno agradece y también vive Yo lo que pido es que se vaya Mauricio Macri cuanto antes Se lo pido a Dios Nuestro Señor, a Cristo, se lo pido a Jehová, se lo pido a Alá Se lo pido al Universo, se lo pido a un tótem canadiense A lo que me muestren, a un chamán, a lo que sea, a un pai Le pido que por favor se vaya este gobierno de Mauricio Macri Y no venga uno de repuesto que sea lo mismo Pido por favor por la libertad de Cristina Kirchner Y si así no fuese, que ya estemos preparando a alguien Que de alguna manera nos dé mejor suerte que la que corrió Brasil El Peralta, el Juan XXIII, el Leopoldo Amarechal, el Hipólito Vieites El Domingo Faustino Sarmiento, el Echeverría, el Sarmiento La señora está haciendo mención a las escuelas nocturnas que van a dejar de funcionar Recién acaba de mencionar a la Hipólito Vieites Allí, a la noche, se llama Leandro Alem, me recibí yo Van a cerrarlas, cierran escuelas, cierran hospitales, a esos vinieron Escuchá Y en realidad lo que estamos haciendo es cerrándole el futuro a un joven Así que fijémonos bien qué es lo que estamos haciendo Aceptando cosas que en otros países hubieran ocasionado marchas multitudinarias Por ejemplo, la de los chalecos amarillos, ¿no? Las escuelas nocturnas se cierran Se cierran las escuelas nocturnas Yo le debo mi peritazgo mercantil a la escuela nocturna La gente se queja en las esquinas Cuánta gente le da bola, a ver Un centro de alta preparación atlética Los van a mandar a Villa Soldati En un predio que ya se dice que no cumple las funciones que cumple el Senar ¿Para qué quieren sacar el Senar? Para cerrarlo y vender los terrenos Y seguir haciendo edificios para sus amigos Es inaceptable lo que está haciendo el gobierno de la RETA y Macri Y toda la gente camina alrededor Esta gente se está quejando Yo no sé en nombre de quién, no sé de qué partido No tengo la menor idea Son ciudadanos que no están mintiendo Sean del partido comunista, del partido piquetero, peronista O radicales dignos A mí me da lo mismo Lo que están diciendo es una realidad Se venden los terrenos, la inmobiliaria de la RETA funciona increíblemente bien Con el esposo de Mónica Gutiérrez Que tanto se ofende conmigo Mónica Gutiérrez, que el año pasado se hizo una fortuna 500 mil pesos entre lo de la RETA, lo de Vidal y lo del Gobierno Nacional Todas las partidas están fotografiadas Te las muestra el disenso.com Bueno, ella, el marido de ella es multimillonario Y comparte muchos negocios con el gobierno Especialmente el de la ciudad Que le alquila una oficinita en la calle Chiclana Por 19 millones de pesos Eso también lo podés ver en el disenso.com Por las partidas, los decretos, con todo Hola compañero Bueno, todo nació con esta gente Nadie los escucha Están ahí posiferando ¿Y qué pasa con el vecino portendero? Están contando esto Esta realidad Que cierran escuelas Inclusive donde yo me residí Y que sucede todo esto Más allá de la fuga de capital ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa en la paternal? Que estamos casi procediendo igual Que la gente de Recoleta Que la gente de Barrio Norte Que la gente de Venado Tuerto Que la gente de Pergamino Que la gente de La Bulalle De los barrios más acomodados De cada lugar del interior De Gran Mendoza De la gente del Cerro Las Rosas En Córdoba Bueno, digamos Esa gente También tiene la plata afuera También le da servicios A aquellos sojeros Que la pasan muy bien Son sus odontólogos Sus mecánicos Entonces se cagan en todo el mundo Pero no es la mayoría del país Entonces cuando tenés compañeros Que yo no sé ni quiénes son Y te cuentan esto en una esquina Que están haciendo como una especie De radio abierta La gente pasa y no le da bola Acá en la paternal También se lo vota Macri Y hay muchos pelotudos Que no se quiera hacer cargo O qué va a hacer Le da como vergüenza Si se para a escuchar esa verdad Cerraron 39 escuelas nocturnas Y bueno, qué va a hacer La cuestión no es que Mauricio Macri Haya defraudado a la gente Porque ya era un estafador Un contrabandista Un mafioso La cuestión es que Hay gente que le ha creído A esto No sé por qué Por odio O por boca O porque era rubio No lo sé Pero de todas maneras Nosotros tendríamos que tener garantías Por ejemplo La oficina anticorrupción Y se la dieron a la impresentable Laura Alonso Es increíble Que una persona De esa calaña De esa categoría De tan baja estopa Intelectual Y de tanto enamoramiento Con Mauricio Macri Lo han puesto para controlarlo Pues no ha hecho nada Es una vergüenza Para la república Es una vergüenza Para la familia Es una vergüenza Para la raza humana Una funcionaria Como Laura Alonso Vergonzoso Bueno, vamos a ver Lo que le preguntó Ese Guasora A mi colega Y que anda por la calle Con el teléfono Como yo Y le pregunta a la gente Vamos a ver La reacción de la gente De Recoleta Cómo siguen amando a Mauricio Y algunos que se arrepintieron Venimos a buscar Kirchneristas ¿Hay kirchneristas En Recoleta? Una pregunta La vamos a preguntar Así a la gente A ver, mirá Acá me dicen que no A ver, es fácil ¿Mauricio o Cristina? Mauricio ¿Cómo? Vení, vení, vení ¿Cómo? Mauricio Kirchneristas en Recoleta Está difícil La vamos a preguntar Así a la pasada ¿Mauricio o Cristina? Mauricio Mauricio ¿Mauricio o por Cristina? ¿A quién eligen? Ninguno de los dos Frente de izquierda No, no sé Mauricio Mauricio ¡Uf! ¡Mamá! ¡Qué difícil está! Mauricio Mauricio, obvio Mauricio, toda la vida Decí que me tomé Me tomé medio clona, ¿eh? Medio Sí, medio clona Obviamente que el voto Contra Cristina Es amplio Es mucho Y más, por ejemplo Acá ya te das cuenta Pero Tengo fe Tengo fe De que la gente De que volvemos Sí, de que vamos a volver Loco, gracias No, gracias Chau chicos, gracias Chau ¿Mauricio o Cristina? Cristina toda la vida Volvería a Cristina A Cristina no la votaría jamás ¿Lo apoyaste en el 2015, Mauricio? Sí ¿El año que viene En un posible balotaje Entre los dos? Y entre los dos Sí, seguro Mauricio Y entre los dos Sí, seguro Mauricio Se te fue Cristina jamás No, jamás Maestro Te la tiro ¿Mauricio o Cristina? 455.000 veces Cristina ¿Qué? Pero vení que ¿Sabes lo que llama el video? El video Se llama Buscando Kirchneristas en Recoleta ¿Soy de Recoleta? Soy de Recoleta Ahí está Vamos Cristina 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 tiene que volver No hay peor corrupción Que la de Macri No hay peor entrega del país Que la de Macri No hay peor mentiroso Cínico que Macri Con Cristina la gente estaba bien Con Cristina Tenemos un país Con Cristina Había soberanía nacional Unidad latinoamericana Proyecto alternativo A este miserable modelo neoliberal Vamos Cristina Te quiero compañero Gracias Gracias Vamos que volvemos Vamos Y ahora sí Juntitos Para ustedes 12 videos virales De redes sociales Quizás algunos los vieron Otros no Acá están Soledad ¿Cuántas becas Para estudiantes de nocturnas Ustedes están dando? No Hay becas Me mataste con ese número ahora Hay una beca Para estudiantes de media Que son alrededor de Creo que este año Estuvimos en cerca De 60.000 estudiantes De media Que la recibieron ¿Y de cuánto es? Es un salario mínimo Vital y móvil En dos cuotas Es una ley de la ciudad Pero ¿Es un salario vital y móvil En dos cuotas mensuales O un salario vital y móvil Anual? Es un salario mínimo Vital y móvil En dos pagos Más o menos 800 pesos al mes Este O sea, nada Sí Uno puede plantearse Cuáles son las prioridades En una ciudad Si la prioridad Es tener un tren Que ande por el aire O la prioridad Es Este Es que haya más becas Para los chicos Que lo necesitan Entonces de repente De repente No tendrías que cerrar El establecimiento No soy un número No soy un número Soy alumna del Comercial 12 Turno noche No soy un número Soy Aldana Egresada del Liceo 8 Secundario Nocturno No soy un número No soy un número Gracias a que me egresé Del Nocturno Pude continuar mis estudios universitarios Mi nombre es Valeria Y no soy un número No soy un número No soy un número Y no soy un número Soy egresada del Comercial 12 Turno noche No al cierre De las escuelas nocturnas De la ciudad Sí a la escuela nocturna Mi nombre es Cristina Y no soy un número No soy un número Gracias a la escuela nocturna Del Comercial 12 Pude terminar mi secundaria A los 58 años Y yo digo no Al cierre de nocturnos Gracias a la escuela nocturna Pude terminar mi secundaria Hay muchos jóvenes Que trabajan a la tarde O a la mañana Hacen muchas cosas Y tienen solamente la noche libre Pude terminar mi secundaria No soy un número Sí a la educación pública Y los jóvenes hoy también Las chicas, los chicos Todos valoramos quizás mucho más Alguien que tiene A un influencer de Instagram De Facebook Que a un docente Usted dio clases No ¿Por qué van a cerrar Estas 14 escuelas? ¿Está confirmado eso? Sí, está confirmado Es un trabajo Que venimos haciendo Hace varios años Donde venimos tratando De armar una mejor oferta Educativa Para los jóvenes y adultos Que tienen que terminar La primaria O la secundaria Ministra, es un disparate Lo que están haciendo ustedes Cerrar escuelas Conceptualmente Ministra De la explicación Que usted quiera Están cerrando escuelas Están cerrando escuelas No, Nelson ¿Usted dio clases en aula? ¿Usted dio clases en aula? No, yo no soy docente Se nota Se nota ¿Por qué? Se nota Solamente alguien que no es docente Puede decir esto que usted dice Cuando usted va a la aula Usted se da cuenta De la diferencia que hay Se nota que no es docente Pero Nelson Yo recorro las escuelas Todos los días No, sí Pero Parece que no lo hiciera En el fondo A todas las mujeres Le gusta que le digan un piropo Ah, me estaba escuchando Aquelas que dicen Que no Que me ofenden No les creo nada Ah, claro No puedo nada más lindo Que te digan Que linda sos Por más que Esté acompañado Una grosería Que no sé Que digan Que lindo culo que tenés Pero está todo bien O sea, que es como que ¿Ves qué linda que es? ¿Así cuando sos el pediatra? ¿No te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar? ¿Ya cuidás a tu hermanito? Tienes que empezar A practicar con él ¿Eh? Está re nervioso Sí, claro Y bueno Ya te vas a aflojar Yo te vas a aflojar Ya te vas a aflojar Yo te vas a aflojar Y todos tenemos que entender ¿No? Que esta revolución De las mujeres Hoy Es un eje No, es un eje Del siglo XXI Que estamos viviendo No, es un eje No, es un eje Bueno, Zurdito de Quinta Ahora estoy en la Galería de Las Vegas Vamos a ver todo el movimiento que tiene Che Es impresionante Mirá, mirá el movimiento Greco, sos de terror Sos un mentiroso Mirá, todo funcionando Te quejas Anda todo, fíjate Todo bien Mirá ¿Cómo anda todo? Fíjate, fíjate Alguien de Las Vegas, eh Corazón de Belgrano Cerrado Bueno Se alquila Está cerrado Bueno Seguimos Autónoma Seguimos Si hay alguno abierto Si, no Bueno Alguno ve Vende Acá tenemos uno trabajando Tres personas Es impresionante Acá tenemos también Este Se ve que se mudó Tenemos en Mendoza Jaquim Joditos Fueron No laburan Alguien de Las Vegas Sí Místicos Fueron los místicos Se ve que no adivinamos mucho el futuro Bueno Ahorra acá Se ahorra por no hasta nunca Ya ves en el acto Tampoco Recreación de espacio Recreo espacio Gigantografías Bueno Se ve que no hay mucho movimiento Bueno Me voy Greco Sos un chanto Un mentiroso Un zurdito Los zurditos como vos Se arruinan el país Eh Dejate de joder Está todo bien Funciona todo bien Me voy a ir a las gallinas de Las Vegas Hasta luego Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar ¿Te acordás cuando Jorge Lanata Juntó allá por 2012 A un montón de periodistas Que querían preguntar? Resulta que ahora Con el gobierno de Macri Se olvidaron de las preguntas incisivas Mira lo que dicen Fue increíble Lo que hiciste O sea Lo que quiero decir Es Cuando sos vos Enteramente Aún enojada Sos increíble Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar Queremos preguntar Alfredo ¿Cómo andás? Me gusta ¿Qué le querés preguntar a la Presidenta? Yo lo que voy a preguntar Señora Presidenta ¿Por qué no nos cuenta Quién es su asesor En bienes de raíces Que le ha permitido adquirir A siete pesos con cincuenta Tierras en el Calafate? Mauricio Yo te escuché el otro día Hablando con Lanata Que se te quebró la voz Hablando de tu viejo ¿No? A veces hemos hablado De la relación con tu padre Que es la relación nuestra De padre e hijo Y dijiste Mi viejo Estaba realmente a punto De morirse Y zafó Y se te quebró la voz Hoy ¿Cómo es la relación con él? Sentís como que Vos tenías que demostrarle Algo a tu viejo ¿Qué cosa pasó Después de estas elecciones Y ese reencuentro Que has tenido con él Una situación tan delicada De la salud? Marcelo Longobardi ¿Cómo andás? ¿Qué haces viejo? ¿Qué le querés preguntar? Yo le preguntaría ¿Se te acordás De un reportaje que le dio A Página 2 en 2007 Cuando uno de los pocos Reportajes que le dio En la campaña De la primera presidencia El título de aquel reportaje Decía Quiero un país como Alemania ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? No, no me acordás A vos no escuchas tantas cosas Yo le preguntaría ¿A cuál Alemania se refería? Porque nunca entendí ¿A lo oriental o occidental? No sé A la de las casas Usted ha sido reacio Y de hecho fue muy criticado Por eso al principio De su gestión Por no revelar Detalles profundos De la herencia recibida Presidente, perdón ¿Usted qué edad tiene? 58 58 Es visiblemente Más grande que yo Visiblemente no En el documento No sé Yo en el otro lo desafío Joaquín Morales ¿Hola? Yo quisiera preguntarle algo Al vicepresidente Amado Vudú Él dice que nunca lo conoció A Vandenbruele Al presidente de Chicone Quisiera preguntarle ¿Por qué entonces Hay constancia en la justicia De que Vandenbruele pagó Las expensas El servicio de cable Y el teléfono fijo Del departamento A nombre De Amado Vudú? Las lágrimas En el Teatro Colón Fueron expresión De Lo que usted vio En ese momento O fueron expresión También De la tensión Acumulada Usted vivió muchos meses Días de tensión Y estaban llegando A su fin ¿Qué expresó Esa lágrima? La otra pregunta Es sobre el papel Importante Que para mí Y justamente No se menciona De su esposa Juliana Pero quisiera Que usted Hable Del papel Que ella Ha tenido En esta reunión María Laura Yo le quiero hacer Una pregunta económica Si esto Recién empieza Y todavía Hay tanto Tiempo para gobernar Y estamos En esta situación Decidiendo el día a día Con una soja De 500 dólares Con plata Que está entrando En un buen momento Dentro de Lo internacional Si nos va Así bien Y hay ahora Suspensiones De trabajo Hay menos Oferta de trabajo Hay industrias Que no pueden Funcionar Por falta de insumos ¿Cuál es el plan A mediano plazo? Si este es el corto Y nos va bien Está muy movilizado Presidente Muy Espero Calmarme un poquito Está bien Movilizado Por los afectos Porque Mucha gente Puso el voto Y confía en usted Porque se espera Que sea un presidente Especial ¿Qué haces Pablo? Sirven ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué preguntarías? Yo le preguntaría ¿Por qué si a Movistar Le aplicó una multa De 185 millones de pesos Por unas cuantas horas Fuera de servicio A TBA Con la tragedia de 11 El tren Con 51 muertos 700 heridos Hasta ahora No hay ni noticias De sanción Señora María Eugenia Soy la historia Necesito que sea presidenta A lo mejor por todo esto No responden, ¿no? Digo, en general Es cierto lo que decís También es cierto Que el avión Finalmente no se estrelló No se estrelló Y que eso hizo Que la gente Quizá no haya tomado Conciencia total De cómo estábamos Y en algún momento Esto yo lo escribí Creo que Ustedes fallaron En no explicar Cómo estábamos exactamente ¿Por qué Por qué en ese momento No se No se dijo Estamos así de mal? Había el aire en la radio Al tipo de termotanque Ah, ¿lo sacaste? Sí, Alexis Alexis Sí, que abrí por teléfono con él ¿De dónde sacaste? ¿Vos lo llamaste a él? Sí, yo lo llamé Rosillar dijo ayer Que vos podías quedarte 8 años El único motivo Por el cual Nos morimos de frío Son las luces Gracias Yo tengo que Hacer lo que predico ¿No? Y de lo que se trata Esto es periodismo Es preguntar Queremos hacer nuestro trabajo Porque queremos poder Preguntarle al poder Las cosas que hace Es simplemente eso Lo que queremos es preguntar ¿No? Bueno, queremos preguntar Gracias Queremos preguntar Queremos preguntar No te pierdas de lunes a viernes 18.30, Alta Data, el primer y único noticiero 100% opositor del país. Ya sabés, informate primero en Alta Data, todos los días a las 18.30. Cerrados y cerrados, inaceptable en un gobierno peronista. Tenemos el hospital El Cruce, uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, cerrado. Por eso, compañeros y compañeras acá, los matices son matices. Lo importante es lo que nos unen, los unen los humildes, los unen los pobres, los unen estos números, porque ellos cierran los números y dejan a la gente afuera. Entonces dice, bueno, ¿cómo se hace? Y no sé, preguntémosle a los que estaban antes. ¿Cómo se hacía antes para que la gente comiera, se comprara sus zapatillas, se comprara sus cosas, se comprara un auto y se comprara una casa? Ahora, hoy estamos luchando en los municipios a ver cómo día a día la gente se alimenta y yo antes, y no hace tantos años, hace tres años, a los chicos les entregaba computadoras y hoy les estoy entregando zapatillas. Por eso, acá tenemos que tener bien en claro quiénes somos y quiénes no somos. Yo también, para esto, y tomando las palabras de Antonio, acá hay que tener bien en claro quién es peronista y quién no es peronista. Porque le escucho también que hay personajes menores que se incorporan a este gobierno que vienen y dicen que son peronistas. No, ningún peronista puede estar con este gobierno. Acá los peronistas están de este lado. Y acá trazamos una línea. Los que están los conocimientos y los que no están. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Mario. Y hermano, el curso a toda la familia Pastielo. Muchas gracias. Acá estamos los cuatro integrantes del programa con nuestro productor ejecutivo que para hoy ha preparado el resumen de 2018. Con su habitual creatividad, ¿de qué manera? Bueno, vamos a... La semana pasada hablamos de números. Sí, señor. No sé si se acuerdan. Tres años de Macri en números. Hoy vamos a hablar de palabras. De las palabras que marcaron el pulso de este año. Del año 2018. Y elegimos, para que tenga cierta coherencia, 18 palabras. Así que, como soy un hombre de pocas palabras, vamos a las imágenes. De 18 en 18 palabras. Metas. Nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Dólar. Ya abrieron los mercados el dólar 40 con 40 ahora. Tarifazo. Siempre los servicios fueron caros, pero ahora es impagable. Tormenta. Estamos pasando una tormenta. Una tormenta fruto de muchas circunstancias. Inflación. El número de inflación. En la República Argentina fue muy alto. Abortantes. Más allá de robar la identidad, nos robaron la ilusión. Cuadernos. Y como buen delincuente profesional, dejó cada ilícito anotado. Aborto. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Arrepentidos. Hay una epidemia de delatores. Fondo. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Cosas. Y veníamos bien. Pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está volando. Armas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Vaca muerta. Vaca muerta es una revolución positiva, una revolución energética. Crisis. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes. Desempleo. Y el número es 9,6% de desocupados. Líderes. Yo quiero felicitar una vez más a todos los argentinos, especialmente a los que participaron, ¿no? Abuso. Le dije, tus hijos tienen mi edad. Pero no le importó. Pobreza. La mitad de las niñas y los niños de la Argentina son pobres. El 2018 en 18 palabras. Por eso estoy mil veces agradecido por Paqueta, no por los otros que dicen boludeces, estupideces. O porque le echaron que se van a quejar por radio. Porque si fueran todos juntos, como estarían que trabajaban en una fábrica, y se estaban presentes acá hoy. Porque a todos lo echaron, no a uno solo. Porque todos quedamos en la calle. Todos mis compañeros, soy orgulloso de estar por ellos. Pero los hijos de puta del gobierno que tenemos, hay que ir en el cambio. ¡Ay, lo tienen! ¡Ay, lo tienen! ¡Ay, lo tienen! ¡Ese es el cambio que quería! ¡Ay, lo tienen! 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 ¡Ocho salgas tengo de los once años! ¡Yo no soy los más barros, los pongo! ¡Once años tengo en una fábrica! ¡Voy orgulloso de decirme a la compañía! ¡Aunque ya toda mi vida, me voy a seguir defendiendo hasta la muerte de la compañía de la mitad! ¡Que no jodemos de la fábrica, nosotros el Instituto! ¡Yo quiero que se hagan con todas las nuevas fábricas! ¡Es un signo para decirle a mi, que hay que yo! ¡Yo sé yo, Román Fernández, a los chinos que se lo meten en la puerta a los gentes! ¡Yo quiero que venga paquetado! ¡No, los chinos! ¡No, los chinos que se lo meten en la puerta a los gentes! ¡No, los chinos! ¡Yo quiero que venga paquetado, no queremos otra cosa! ¡No, los chinos de mis putas! ¡A esa gente que votaron en cambio! ¡Vecina de las cartas de empresa que hay afuera que cerraron! ¡De encima de qué hace, qué hizo el gobierno! ¡No hizo nada! ¡Solamente hizo cerrar empresas! ¡Deja chico en la calle! ¡Familia que está sin trabajo! ¡Familia que paga alquileres! ¡Eso no lo ven! ¡O es lo único que ven alquileres que se mete en el bolsillo! ¡Yo estoy orgulloso de decirle a Cristina Kirchner! ¡Muchísimas gracias por lo que hizo! ¡Por entrar en la fábrica acá en Chivitoy! ¡Por eso tenemos miles de gente! ¡Teníamos trabajo! ¡600 familias trabajando! ¡Orgulloso de decirle si trabajaba en paquetado! ¡Hasta el resto de mi vida voy a ser orgulloso! ¡Por no sé cosas que se me caigan unas lágrimas! ¡Si lloro voy a llorar por ellos por paquetado que los llevo acá adentro! ¡Dos hijos de mil putas que cerraban todo! ¡Claro, Cristina cerraban todo! ¡Por acá tenemos orgulloso el trabajo que teníamos que tener! ¡Que teníamos mejor de así! ¡Ahora desgraciadamente quedamos en la calle! ¡600 y 35 personas en la calle! ¡Diganme al gobierno qué mierda va a ser hijo de puta ese! ¡Ya se tiene que respirar chata y tocarse algo para que renuncie! ¡Porque si seguimos así esto no nos va a salvar y yo no nos va a salvar! ¡Muchísimas gracias! 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 Lleva un tren en el 2001. Y bueno, nos encontramos en el barrio de La Tupac Amaro, donde pudimos construir nuestra primera etapa, segunda. En esta localidad se empezó a trabajar a partir del año 2002. Cuando sabía estar Milagro, sabíamos estar trabajando, la organización estaba bien, que todo estaba funcionando bien. Bueno, acá seguimos todavía resistiendo, seguimos haciendo el aguante a la organización. Cada día que pasa, tenemos que fortalecernos más como humanos, como ser humano. Ella ha venido aquí, nadie se acordaba de nosotros, nada. Este era un, todo era un barrial, barro yuyo, las casas de maderita, no teníamos baño, no teníamos agua. Entonces, trabajar y vender las cosas para hacer la copa de leche, porque ella no prometió darnos, porque ella no tenía también. Ella empezaba de la nada, nada. Mis padres me formaron así, esto, de cuidar la familia, de cuidar la familia del otro, de protegerlo. Ella veía el esfuerzo que hacía la gente, ella daba a todas las gente que necesitaba. Hay miles de gente que ella ayudó, miles de gente. A mí me dignificó, gracias a Milagro, ¿no? Ella me dice, trabajan acá y después que salen de acá se van a estudiar. Ella es muchísima gente, terminó, hubiese visto cuando entrenaba el séptimo grado, tiene nada. Nosotros tenemos que formar conciencia, no tenemos que formar un pelotón de desocupado. Y por supuesto, que hoy tenemos más de 7.000 alumnos, terminados de secundario y primario. Hoy por hoy estamos pasando muchas necesidades, tenemos muchos compañeros que están sin trabajo, más que nada mujeres, que alguna vez Milagro dijo, en nuestras cooperativas la mano de la mujer es la más ingeniosa. El hombre hace el trabajo bruto, pero la mujer hace los detalles. Eso siempre lo dijo ella, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? La Tupac nunca hizo de menos a las mujeres, siempre era de alta. ¿Por qué mujeres no pueden entrar a trabajar? Si las mujeres pueden. Las mujeres, oh, nosotros contentos que vivimos a entrar a trabajar. No, ustedes pueden, vayan. Yo quiero que tomen a ustedes. Y ahí empezamos. Nosotros dijimos, ah, qué bueno. Y ahí empezamos a trabajar en obra y aprendimos a hacer signos, aprendimos a levantar paredes, a hacer negras. Se aprende de todo. Nosotros tenemos 7 fábricas y donde las cuales nuestras fábricas las dirigen, el 80% de las fábricas las dirigen las mujeres. Los presidentes de cooperativas son el 90% mujeres. Ella siempre nos defendía, porque ella decía, ¿por qué las mujeres son menos que los hombres? Las mujeres son todo igual. Y mucha gente, la gente grande trabajaba, mujeres grandes. Uno a veces no puede creer que la gente mayor esté trabajando al par de una gente joven. Y la oportunidad que tenían de poder estar ahí, porque muchas veces por ser mayor no te dan trabajo. Y así hemos empezado, doña. Pero gracias a Dios y gracias a mí, Lauro, hemos salido adelante. Ahora tenemos nuestra vivienda, tenemos a dónde vivir, cómo estar. Pero por eso yo doy gracias, señor. Ahora presta más de ella. Yo lo agradezco mucho a Dios. Yo lo pido, que Dios lo saque de esa presión, porque ella tan buena era. Ella ha sido mucho pensado por nosotros, todos lados, no solamente aquí. Pero gracias a ella, se ha compuesto este pueblito. Porque nosotros comenzamos un camino muy largo. El camino es recuperar el espacio que en algún momento nos llevamos. Que es la tierra, la vida, que es la salud y la educación. La verdad que desea mucho mantener esto y nosotros ahora estamos haciendo copa de leche los lunes, miércoles y viernes. Desde que ella le metieron presa, todo acá prácticamente no cerraron todas las puertas. Así que todo se cerró. Ahora el centro de salud no está funcionando. Y el comedor está funcionando gracias a la curación de todos los compañeros. Cuando nos quiere dar el gobierno este, cuando salió a entrar con la patita, todo tenía. Claro. Ahora no. Así que a mí me gustaría que traten de ayudar a la copa de leche que tiene bancada en los piletes. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo. Porque no hemos robado nada. Hemos trabajado. Hemos dignificado miles y miles de compañeros. Tan solo mandarles un saludo a todos los que vean este video. Y que gracias por apoyar a Milagro. Gracias por apoyar a nuestra obra. Y hasta la victoria. No sé qué tanto les molesta que nosotros nos hallamos, que los pobres, como dice los negros, nos hallamos organizados. Y hoy en día hay que seguir luchando para que nosotros algún día vuelven. Porque a mí me pueden tirotear, pero a todos ustedes no, compañeros. Porque las ideas van a seguir su camino. Que tengan por seguro. Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro acá cerca. Volvieron Aerolíneas Argentinas a Australia. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar. Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo el acto de transferencia de Aerolíneas Argentinas, Sociedad del Estado, que preside el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. El patrón del circo, mi gran amigo Carlos Saúl I, necesitaba guita. Y entonces, para hacer guita, lo que mejor se le ocurrió fue vender algunos recuerdos de familia, como Entel, Aerolíneas, La Ruta 2 y alguna que otra chuchería. Ni Aerolíneas Argentinas, ni Entel, ni ninguna de estas empresas, eran joyas de la abuela. Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía. En junio del año 2000, se aprobó un plan director para Aerolíneas Argentinas. Sustancialmente, lo que pretende ese plan director es racionalizar la compañía. Se prevé una importante reestructuración laboral, reordenando los gremios, las categorías laborales, las prestaciones de cada uno de los convenios, y que supone la reducción de unos 1.347 puestos de trabajo en Aerolíneas Argentinas. Cuando trabajadores de la línea aérea tomaron la pista de Aeroparque, graficaban así el estado de las cosas. ¿Cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas? Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Yo no sé si soy ingenua, o como dice Siriali, no tengo la altura para ser ministra, pero le creí. Creí que él viajaba a Madrid a buscar una solución. ¿Usted se va a sentir responsable? No, no. El único responsable es el gobierno español y el gobierno argentino, que no se pone a la altura del problema de Aerolíneas Argentinas. El gobierno argentino está ausente. Fíjense que un sindicato representando una aerolínea sin austral de 1.350 técnicos tengamos que ir a España a discutir con las altas y máximas autoridades del gobierno español. Que los santacrucenos, en su conjunto, en unidad y solidaridad, estamos acompañando plenamente su lucha. Y esperemos que este gobierno nacional despierta, se dé cuenta que tenemos que tener nuestra línea de bandera. Estamos contando el futuro de Aerolíneas en horas. Horas significa horas. Levanten la mano a todos los que están despedidos en este sector. Siguiendo a la cual. Aerolíneas en horas. Aerolíneas en horas. Aerolíneas en horas. Entonces, estar acá es poder decir a ver qué hacemos para que terminen unos pocos de hacer lo que quieran con la mayoría de la gente. Yo creo la fuerza de estos reclamos. Yo creo cuando una sociedad se pone de pie y dice basta. Venimos a eso, a apoyar la esperanza de esta gente de que el conflicto se solucione. ¡Gracias! Aerolíneas. Línea Aérea Internacional. Ni Aerolínea Argentina, ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela. Estas empresas eran causas de pérdidas. Toda una sociedad lucha por mantener la línea de bandera argentina. Es clave para nosotros tener una aerolínea de bandera y un servicio aerotransportable, no solamente es el exterior, sino también nuestros vuelos de cabotaje de calidad y eficiencia, para no perder todo lo que hemos ganado como destino turístico. Gracias. 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 ¿De qué hablamos cuando hablamos de Flybondi? Hablamos de Flybondi Limited, la compañía registrada en el registro de compañías para Inglaterra y Gales, bajo el número 1017-8160. Este registro ocurrió el 13 de mayo de 2016, a menos de seis meses de asumido el gobierno de Cambiemos. Su titular es el señor Gastón Parisier, caberán, nacionalidad argentina. Y el primer domicilio constituido, aunque ha tenido cambios posteriores, es en la ciudad de Londres. El 21 de julio de 2017, un año posterior a su constitución, Flybondi Limited presenta el estatuto. Dentro del glosario está la parte que dice Business. Refiere a las operaciones bajo el sistema low cost de vuelos domésticos e internacionales de pasajeros y a la construcción y operación de la terminal de pasajeros El Palomar, aeropuerto, en Buenos Aires. Aquí está debidamente acreditado la entrega de la base aérea militar El Palomar a los capitales ingleses. En este punto, resalto Pangaea Chu, que es Pangaea Chu Adquisition Holdings, la controladora, que es un offshore con domicilio en las islas Caimán, que tiene domicilio también en el estudio Muckles, que fue uno de los indicados tanto en Panamá como en Paradise Paper. ¿Quiénes son los titulares de Flybondi? Hagamos un repaso. Julian Cook, Michael Powell, Pangaea Chu Adquisition Holdings, Yamasa Company Limited, un gigante del juego japonés, SS International. Esto tiene una característica grave. Como verán, la empresa tiene asiento en Gibraltar, es una empresa inglesa. Con el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España debe considerar que el Peñón ya no es más territorio de la Unión. 9.000 trabajadores españoles están perdiendo su trabajo. Y nosotros estamos teniendo un problema de corte diplomático con nuestro principal socio, la Unión Europea. Además, nuestro primer inversor de la Unión Europea. España ha sido muy solidaria con la República Argentina en el tema de Malvinas, respecto de los reclamos que han hecho otros gobiernos en los foros internacionales, y ha sostenido en forma sistemática e ininterrumpida su soberanía sobre el Peñón. Vamos a ver cómo seguirán ahora nuestras relaciones, que son muy estrechas y carnales, aparentemente con Reino Unido. Acá podemos ver a Richard Luzman. Richard Luzman es un allegado archiconocido del ministro Dietrich, ha tenido injerencia en todas las empresas de la familia Dietrich, y además ha sido designado funcionario en la autoridad de la cuenta Matanza-Riachuelo, la Cumar, con una característica triste para nosotros como argentinos. Ninguna persona que tenga nacionalidad extranjera, el señor Luzman, es francés, puede ser designado funcionario. Seguramente que a mí no me designarán funcionaria en Francia, aunque yo tal vez tenga más posibilidades porque tengo un pasaporte comunitario. Sertan Haibat. ¿Por qué es tan importante? Porque este es el Nexus con Pegasus. Sertan Haibat es el CEO de Pegasus en Turquía. Acá nomás, el 16 de agosto de 2018, presentan algo así como el estado de resultados. Y miren lo que dice. En el último párrafo dice que el ministro de Transporte, cuando dictó la resolución del 26 de junio de 2017, la 408 del 17, por la cual le concede las 85 rutas aéreas, le dio el sustento principal para la consolidación de la compañía. ¿Ustedes recuerdan que para el otorgamiento de estas rutas aéreas hubo una audiencia pública? ¿Qué piensan ahora de la legitimidad de esa audiencia pública? Y aquí está. La principal empresa es Flybondi Limited con asiento en Inglaterra. Dice que tiene subsidiarias Flybondi Sau, que significa Sociedad Anónima Unipersonal en Argentina, y FB Líneas Aéreas, que es la titular de las 85 rutas aéreas. ¿Recuerdan que tenía un capital de 6.000 dólares? Bueno, aquí está. Ese es 1,8%. Entonces, en esta confusión de que Flybondi es la titular de las líneas aéreas, significa que es la verdadera explotadora de esos aviones que yo veo pasar todos los días por arriba de mi casa. ¿Y esto qué es? Flybondi y el aeropuerto de Palomar son el primer punto de cumplimiento del pacto forador y dundam. Un pacto que ha sido negado por las autoridades argentinas, pero aquí está el comunicado conjunto que lo emitió la Embajada Argentina en Londres. Este pacto establece determinadas acciones que son rayanas en la entrega de la soberanía total, y vamos a la cláusula 10, que es la más peligrosa. En el primer párrafo, dice claramente, En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo el comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados. Yo me pregunto, en un pacto las partes entregan y reciben prestaciones recíprocas. ¿Qué recibe la Argentina por entregar toda esta liberalidad de las Islas Malvinas? En el segundo párrafo, van a ver que ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto, acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos. Cuando muchos periodistas me preguntaban qué pensaba de la solicitud de Flybondi para operar vuelos hacia Malvinas, yo dije que en realidad para Inglaterra eran vuelos de un establecimiento continental de su propiedad a sus Islas Malvinas. Para hacer unos vuelos que representen una apertura a la soberanía, deberían haber sido hechos por aerolíneas argentinas. Además, este es el pacto más escandaloso de derroca rúzima. Entonces, ¿sabemos ahora de qué se trata Flybondi? Se trata de la entrega de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Antártidas y Atlántico Sur. Se trata de la violación de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que en 1994 decidió reivindicar sus derechos sobre Malvinas. Se trata de la intromisión del poder ejecutivo a las potestades del Congreso Nacional. Porque si esto hubiera pasado por el Congreso, ya hubiera sido un escándalo extremo. Se trata del desmantelamiento de las Fuerzas Almadas a desafectarle la base aérea militar El Palomar, cuna de las salas argentinas, para entregarla de una manera espuria, nada menos que a su invasor, a los ingleses. Y se trata del vaciamiento de la línea de bandera con este sistema alocado, low-cost y revolución de los aviones. Le recuerdo al presidente que la Constitución le dice que debe garantizar la educación. Hubiera preferido la revolución de las escuelas. Entonces, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Flybondi? Y ahora, ¿siguen pensando que es un tema de los vecinos de Morón y del Palomar? ¿O es una causa que involucra a todo el pueblo argentino? Gracias. Compañeros y compañeras y amigos y amigas de Unidad Ciudadana, de aquí, del Instituto Patria, un abrazo muy grande. Y desearles todo lo mejor en esta construcción de una patria mejor y de una sociedad más justa. Si es Unidad Ciudadana, es eso. Es querer juntar la vocación de todos y todas, de todos los sectores sociales, empresarios, trabajadores, comerciantes, intelectuales, docentes, profesionales, jóvenes, mayores, adultos, creo, estoy convencida absolutamente de que nos merecemos una Argentina mejor, un país mejor. Y entre todos y entre todas, estoy segura que lo podemos volver a construir. Hola, soy Néstor López Corrales, desde Leisig, Alemania, Freudefest. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Sandra, desde Bogotá les mando un abrazo muy grande. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y por una Argentina justa y para todos. Estoy emocionada por Berlín, les quería desear felices fiestas a todos, que pasen un buen Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde Ginebra, Suiza, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde Nueva York, Estados Unidos, Provincia 25, Argentina para la victoria. ¡Feliz Navidad! For Everybody, ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Alemania! ¡Feliz Navidad! ¡Y pronto Año Nuevo! Con estos acordes de uno de los temas musicales más emblemáticos de México, que es el Huapango, del inmortal José Pablo Moncayo, les mando un afectuoso saludo a las compañeras y compañeros de Provincia 25, allí donde se encuentren, con mis mejores deseos de una feliz Navidad y un venturoso 2019, con un gran abrazo. Daniel Zappi, desde la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Argentinas y argentinos para la victoria, desde Varsovia, Polonia, les enviamos un gran abrazo y deseamos unas felices fiestas para todas y todos, sin presas ni presos políticos. ¡Feliz Navidad y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Del entero popular argentino y de la patria grande. ¡Torneremos! Soy Rosana, estoy en Le Mans, en Francia. Quiero desearles un Joyeux Noël, una buena année, domingo 19, un salón revenir. ¡Vamos a volver! Desde Tours, Francia, Joyeux Noël y buena année. Hola, soy Esther, desde Francia, desde la Normandie. Buena année, buena santé, Joyeux Noël y la lucha continúa. ¡Oh, sí! La lucha continúa. ¡Gros bisous! ¡A la próxima! ¡Au revoir! Soy Félix, de Santiago del Estero. Para decirles a ustedes, compañeros, felices fiestas. Y para el pueblo argentino, paz, pan y trabajo. Volveremos, compañeros. Queridas compañeras, queridos compañeros de APB, Provincia 25, quiero también hacerles llegar un gran cariño con 44 grados de sensación térmica. Nos estamos derritiendo. Nuestro corazón, nuestro cariño, nuestra esperanza, toda apuesta en que vuelvan los días felices. ¡Felices fiestas! Los abrazo con el cariño inmenso, mío y de todos los compañeros que integramos el Encuentro Peronista. ¡Felices fiestas! Desde un lugar mítico del sur de Gran Buenos Aires, en la ciudad de Banfield, les deseo feliz navidad y un feliz año nuevo sin el gato. ¡Hola! Soy Silvia Jiménez, de Santiago del Estero. Les mando un saludo de navidad a todo el grupo de APB. APB, aquí estoy con mi compañera del descamisado de Santiago del Estero en el Congreso. Saludos, feliz navidad. Argentinos para la victoria desde Australia, Merry Christmas and Happy New Year para todos y todas. Las argentinas y los argentinos para la victoria de Andalucía anhelamos un venturoso 2019 y una Navidad con paz, pan y trabajo. ¡Vamos a volver! Desde Madrid, les deseamos felices fiestas. ¡Volveremos! Hola, soy Juan. Desde Argentinos para la victoria, Holanda, te deseamos unas muy felices fiestas y un mejor fin de año. Feineckersdagen, desde Holanda, para vos, y a juntar energías porque tenemos que volver. Argentinos y argentinos para la victoria desde Ceuta, África, les deseamos unas felices fiestas. Eid Mubarak, sin presos políticos, y un gran abrazo para todas y todos. Pertenezco a Argentinos para la victoria, provincia 25. Y desde aquí se los digo en francés, Joyo Noel y un año 2019 pleno de choques, de amor, de paz y, sobre todo, de dignidad. Desde Argentinos para la victoria a Barcelona, os deseamos unas felices fiestas y que el año 2019 consagre la turnada del movimiento nacional y popular. ¡Viva la patria! Les mando un abrazo fraternal a todos desde San Pablo, Brasil, y buenas festas para todo el mundo. Un feliz Natal y un muy buen año, gente. Para todos. Y la victoria siempre. ¡Fuerza! Desde Argentinos para la victoria, Irlas Canarias, queremos desearles a todas y a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2019. Desde Weimar, Alemania, queremos desearles a todos Froefes y un super 2019. Bueno, hola, ¿qué tal? Les mandamos un beso, un abrazo muy grande a todos los compañeros aquí desde Londres. Que la pasen muy lindo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y un 2019 lleno de lucha y victoria para todos. De Milano, Italia... ¡Bon Natale a todos! ¡Chao a todos! ¡Auguri de Buon Natale irgas La asociación latinoamericana de Cremona. Esperamos el retorno de Cristina en el 2019. ¡Augún! Desde el Estadio Diego Armando Maradona, corazón de la Paternal, los dejo. Les deseamos un feliz año nuevo a todos ustedes. ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a volver! ¡Fuerte ustedes! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo!